El autor Carlos Martínez Aguirre reflexiona sobre las dificultades más comunes a que se enfrentan quienes emprenden el estudio de las lenguas clásicas. En el libro se exponen las ventajas e inconvenientes de las metodologías y modelos de aprendizaje que se aplican a las mismas, destacando aquellos que pueden resultar más sencillos y efectivos para el estudiante de hoy. Gracias por ver el video.